Ya tenemos a la otra invitada del programa del día de hoy, a la próxima invitada. Salimos un poco de lo que tiene que ver con el fútbol, o no, porque termina siendo justamente... Está relacionado, todo siempre está relacionado. Está relacionado con el fútbol porque es justamente que el día sábado 19 de agosto, espero estar bien, sí, porque viernes es 18, ¿no? Sábado 19 de agosto se va a estar realizando en el tercer piso de la sede de Avenida Mitre, 934, el Día de la Futbolista Argentina. Esto es un evento que justamente pertenece al Departamento de Cultura e Historia de Racing Club de Avellaneda y lo va a estar moderando Loli Insúa, que nos está acompañando ahí del otro lado. Loli, ¿cómo andás? Buena mañana, ¿todo bien? Hola, Facu, buen día. Muy bien, por suerte. ¿Y vos? Bien, por ahora todo bien, todo tranquilo, acá con unos mates. Y hablando un poquito de todo lo que se va a venir, más allá del fútbol, del partido con Unión, etc. ¿Qué es lo que se viene con el Departamento de Cultura e Historia? Ahí va, bueno, se viene el Día de la Futbolista Argentina, que es el 21 de agosto, que bueno, es el lunes feriado. No, dije 20, perdón. ¿Perdón? No, perdón, que dije 20 y era 21. No, 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 porque el Día de la Futbolista Argentina es el 21 de agosto, nosotros lo festejamos el 19, que es el sábado, porque bueno, el 21 es el lunes feriado y nos parecía un poco mejor hacerlo el sábado. Ahí va, ahí va. Se conmemora el 21 de agosto porque es el día que la selección del 71 le ganó 4 a 1 a Inglaterra en México. Así que ese es el día que se conmemora y nosotros teníamos ganas de, desde el departamento, hacer una actividad para poder hablar un poco del tema, de lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Así que vamos a estar proyectando un documental que se llama Cambio de Frente y después, bueno, vamos a estar hablando con alguna de las pioneras del fútbol femenino del país y, bueno, de Racing en particular y, bueno, va a haber algunas periodistas de Racing, jugadoras de fútbol, así que vamos a estar pasando un rato a puro fútbol femenino. ¿Vos estás desde el primer momento que se armó esto? Sí. ¿Esto se te refiere al evento? Sí. Sí. ¿Cuánto les llevó a armar este evento? Un par de horas, un par de días, más o menos, pero... ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque yo estoy mirando acá el Flyer y tengo a Eugenia Nardone, jugadora del primer equipo de Racing, ¿sí? Sí. Silvina Torito Espinazo, arquera de futsal de AFA de Racing y de la selección argentina. A Betty García, exjugadora de Racing y de Mundial del 71. La tengo también a Cecilia Encina, que estuvo en el equipo del 71. Armar todo esto y, además, con un documental, pensar la idea de lo que se va a plasmar justamente el día sábado, es una quemada de cabeza impresionante. Sí, me encanta. No me esperaba esta pregunta. Gracias, igual, por mencionarlo. Sí, es un laburo que hacemos siempre. Con la mayoría de los eventos tratamos de darle lo mejor y, sí, es un laburo grande convocar a las personas, pensarlo, ver a quiénes, qué es lo que creemos que se tiene que transmitir de estos eventos. Y, sí, sí, organizarlos, que tengan un sentido. En este caso es el documental, es una mesa de debate. Después hay Cecilia que toca folclore, va a estar tocando una canción que hizo especialmente para este día. Entonces, digo, sí, sí, lleva un armado detrás. Pero, bueno, nos parece que es importante y es algo que hacemos en el departamento normalmente. Justamente con la charla, ¿tienen una idea por dónde lo van a llevar? Porque hay muchísimas cosas por tocar sobre la actualidad del fútbol femenino. Sí, yo supongo que la idea es, quizás, aprovechando a Betty García o quizás a Cecilia, que es pionera del fútbol también en Racing, poder hablar un poco de lo que son los orígenes del fútbol femenino, que nos interesa siempre remarcarlo porque hay una idea de como que al fútbol femenino le falta un montón, pero también al mismo tiempo está bueno saber que empezó hace un montón y que hubo mucho tiempo en el que estuvo invisibilizado o que quizás no era una posibilidad para un montón de mujeres o los clubes de fútbol en realidad por ahí no destinaban presupuesto a esto. Nos parece importante como esta memoria activa y después, bueno, con las jugadoras de fútbol actuales, hacer como, bueno, quizás un análisis de cómo está la situación en este momento, cómo lo ven, qué falta. Las preguntas que nos hacemos siempre, pero que siempre está bueno seguir respondiendo, ¿no? Y, a ver, vos si tenés que responder esa pregunta. Y más teniendo en cuenta, perdón, ¿no? Las últimas noticias que hubo en torno al fútbol femenino de Racing con la llegada de Adriana Satch y, además, Agostina Hossmeyer, ¿puede ser? Sí, Hossinger. Tiene un apellido muy difícil igual. Tenés razón. Sí, dos grandes incorporaciones, jugadoras de selección ambas. Satch estuvo hace poco en el Mundial, pero, bueno, Agost es una jugadora de selección también. Me parece que lo que decimos siempre, hay que destinar más plata, hay que dejar de decir que el fútbol femenino no vende. La realidad es que muy posiblemente nadie se pone a pensar si el fútbol de la C vende o no. O nadie hace tanto análisis desde ese lado. Y me parece que hay que, nada, hay que seguir invirtiendo y visibilizando, ¿no? Me parece que falta mucha difusión. Racing va bastante bien en ese sentido, difundiendo el fútbol femenino. Me parece que se podría hacer un poco más desde los canales en general. Incluso, no me lo voy a agarrar con Racing Online en general, pero, digo, hay poco contenido del fútbol femenino en los programas en general. Me parece que eso ayudaría un montón, por ejemplo, a la visibilización de la disciplina. Mirá, acá ya me están mandando mensajes dentro del chat de YouTube, como Micaela de Gaitano, que le gustó mucho el evento que se va a venir. Y pregunta cómo se hace para ir, si hay que pagar entrada, ¿cómo es? No, no, el acceso es libre, gratuito, es para todo el mundo, quien quiera venir. No hace falta ni que sean socios, ni que sean de Racing. Nada, la idea es que vengan la mayor cantidad de gente que quiera y pueda. Es en el tercer piso de la sede de Avellaneda, el sábado, a partir de las seis y media de la tarde. ¿Va a haber bufet o algo? Bueno, generalmente hay. No podría confirmártelo porque está más Fede en esos temas que yo, pero generalmente algo hay. Bien, bien, bien. Para aquellos, capaz, no sé, quieren ir a tomar unos mates para disfrutar del evento. Exacto, conocer. Conocer, porque hay gente que, a ver, ha pasado en eventos que se han hecho co-cultura. Yo estuve presente en uno con músicos, hincha de Racing, en la Sevilla del Parque. Más que nada eran metaleros, hincha de Racing. Que venía gente que no era del palo. A ver, no era de Racing, pero sí que era del palo. Claro. Que venían para una foto con, no sé, Gustavo Rowe, con el topo de Orcas, con Richard de Áspera. Venían para la foto y se iban llevando historias, vivencias de ellos. Conociendo, ¿no? Conociendo al personaje, porque vos lo podés ver, en este caso era arriba de un escenario, pero nosotros podemos ver, yendo al periodo de Tita Matiusi a ver un partido justamente del fútbol femenino, de Racing, o yendo al polideportivo a ver un partido de futsal femenino, etcétera. Y vas conociendo la otra parte, la otra cara, lo que pasan y además a veces lo que se terminan llevando de vivencias, de estar ahí adentro. Seguro, seguro. Y además no olvidar que los clubes son, nada, siempre digo lo mismo, pero los clubes son asociaciones civiles que tienen de cara al pueblo, ¿no? Y eso me parece que no nos tenemos que olvidar nunca, porque de hecho es algo que nos quieren hacer olvidar constantemente, y creer que los clubes están solo para ganar plata con la venta de jugadores o con el fútbol masculino, y en realidad también tienen una función social muy importante, y esa función social se traduce en un millón de actividades que hay en Racing, que no es solo el fútbol masculino. Y que también son estas actividades culturales y que también tiene que estar abierto para todas las personas que tengan ganas de pasar un momento en un club, en las paredes de nuestro club de Celeste y Blanco, y no importa quién sea, entonces como que me parece que un poco con esa filosofía, ¿no? Loli, te hago una consulta. Nosotros igual ahora en minutos tenemos que ir a la tanda y te agradecemos muchísimo por haber salido de estos minutos con nosotros, de compartir este rato de la mañana, pero te quería consultar, antes de hacer un repaso de todo lo que se viene en el evento, ¿qué es el punto más flaco que está teniendo hoy en lo que es difusión del fútbol femenino? En general, no sé, yo diría, como te dije antes, para mí Racing Institución no está tan mal, no sé si te referías a eso, siempre se puede hacer un poquito más, a mí me parece que a veces falta un poco de profundidad, es como que saludamos por el cumpleaños, mostramos cuando hay un partido, pero no hay como una profundidad en decir, loco, jugamos, y no sé, pasó tal cosa, no sé, como algo de profundidad en lo que tiene que ver con la estrategia de juego, de los partidos, de las jugadoras, de cómo juegan, viste, como que para mí falta un poco de eso, y después me parece que en lo que tiene que ver con los medios de comunicación en general, también falta eso, también falta que nos sentemos en una mesa a hablar de fútbol femenino, para hablar de fútbol, no de los problemas que tiene el fútbol, que está buenísimo, y yo entiendo que vos lo hables y digo, este es otro tipo de conversación, pero cuando hablemos de fútbol, hablemos de táctica, hablemos de estrategia, hablemos de cómo juegan las jugadoras, hablemos de que si la número 3 no funcionó, qué número 3 vamos a poner, digo, como, a mí me parece que falta eso, pero sobre todo poner el tema sobre la mesa, ¿no?, en la agenda de los medios de comunicación. Bien, Loli, ahora sí, hagamos la venta del evento del sábado, ¿cómo era? Sábado 19 a las 18.30, ¿no? Sí, es el sábado 19 a las 18, a partir de las 18.30 vamos a estar pasando el documental Cambio de Frente, después vamos a estar charlando con jugadoras y exjugadoras, después vamos a escuchar algo de música, va a haber una muestra de fotos, así que los y las esperamos en el tercer piso de la sede Avellaneda. Bien, entonces, sin entrada. Gratis, libre para todo el mundo, sí. Perfecto. Bueno, Loli, te mando un abrazo grande, gracias por salir esta mañana con nosotros. Por favor, abrazo enorme. Así pasaba Loli Insúa, del Departamento de Cultura e Historia de Racing Club de Avellaneda.